We are the Space Patrollers, we fly the seven skies, searching at the Space Invaders, the UFOs and spies. En Tung, alguien ha incurrido en el delito de alta traición, alguien que actúa en las sombras, y que yo desenmascararé. Una fracción de segundo inmediata a la orden recibida, y las naves empiezan a surcar el espacio. Ángel Audaz pilota una de las meteóricas astronaves con un fin determinado. Enfilarás la proa de tu nave hacia la de la princesa. Un fin que no nacía en su mente. Sus actos son dirigidos por Hawk. Cuando te halles en posición de tiro, presionarás el botón de las cargas desintegradoras. Presionarás el botón de las cargas desintegradoras. Tras nuestro amigo, una misteriosa sombra se mueve. Pero aquel nuevo personaje, no es otro que nuestro amigo el profesor Osipi. Para el profesor japonés, no pasa desapercibida la extraña actitud de Audaz. ¿Alguien más, se muestra contrariado? Maldición, ese entrometido puede estropear mis planes. Tienes que deshacerte de él. Este hombre es un estorbo para nuestros planes. Es un estorbo para nuestros planes. La imperativa orden de Hoenn, es cumplida a rajatabla por Audaz. ¿A algo le sucede a Audaz? Algo extraño que no sé explicarme. Parece como sumergido en un sueño ignótico. Audaz, obedeciendo las órdenes del siniestro Hoenn, abandona la formación. Audaz, obedeciendo las órdenes del siniestro Hoenn, abandona la formación de Audaz. Zenit observa sorprendida. Es inaudito. Se dirige hacia nosotros. La princesa iluminó la pantalla y pronto, vio quien era el piloto que la conducía. Se ha salvado. Pero, ¿qué hace aquí? La alegría de la joven duró poco, puesto que enseguida se percató de las intenciones de Audaz. ¡Maldición! ¡Ha fallado! Dios mío. Si pudiera hacer algo en favor de Ángel Audaz. El piloto de la hermosa Zenit, hace una hábil maniobra y su nave, se sitúa detrás de la que pilota Audaz. ¡Hog! Actúa de nuevo sobre la mente de Audaz. Por un momento, ambas naves quedaron enfrentadas, al borde de la tragedia. Pero algo sucede. No dispares, piloto. Parece que nuestro terrestre rehúye el combate. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ponte en la formación, amor mío. Juntos evitaremos los perversos planes de estos seres. Ahora en la mente de Ángel Audaz, habla una voz distinta, una voz dulce. En efecto, la nave pilotada por nuestro amigo, vuelve a la formación. Veamos lo que ha sucedido. Momentos antes, en la nave de Hoag, Selena consigue hacerse dueña de la situación. Es ella quien dicta ahora las órdenes. Por otra parte, la bella Zenith. Algo extraño sucede. Comunicaré con Hoag. Ahora comprendo. Hoag se había adueñado de la mente del terrestre, y esa muchacha... Y en la astronave de Audaz, mi mente ha sido dominada por Hoag. No ha ocurrido una catástrofe porque Selena ha intervenido a tiempo. Comprendo, Audaz. No eres dueña de tus actos. El simpático científico se apresura a ayudar a su amigo y le libera del fatídico casco. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo estás aquí, Osiki? Osiki explica a Audaz lo sucedido. Selena ha perdido el contacto con Audaz, pero la muchacha sabe que esto es un buen síntoma. Osiki le ha puesto a salvo. Gracias, Dios mío. Pero la perversa Zenith, ha tomado sus medidas... Suelta. Déjame. Selena es conducida al interior de una hermética celda. Las naves seguían avanzando en formación, como si nada hubiera sucedido. La formación, sigue la ruta sideral que señala este gráfico. Hemos abandonado nuestro sistema solar, y si mis cálculos no fallan, dentro de 15 minutos, estaremos en el planeta, de esos caballeros. Cuando lo avistemos, entraremos en acción. En efecto, poco después se ofrecía la vista de los ocupantes de las naves, la mole del extraño planeta. Ahora es el momento, Audaz. De acuerdo, profesor. ¿Qué es lo que se proponen nuestros amigos? Alteza, la nave conducida por el terrestre, escapa de la ruta. Se dirige a otro punto de Tong. ¡Maldito! No importa. El terrestre volverá a mí a implorar la liberación de su prometida, si antes no parece. Mientras, a la mirada de nuestros amigos, se ofrece un paisaje singular, un extraño mundo. La atmósfera parece respirable. Una vez en el suelo, estudiaremos el plan para rescatar a Selena. Audaz aterrizó sin dificultad. Esta región no parece habitada. Sin embargo, la temperatura es muy agradable. Pero, en aquel momento... Realmente sorprendente. No es posible. No parece tratarse de un tipo muy sociable. Creo que nos debes... Una explicación. ¡Ah! Quieto caballito, vamos, cálmate. Audaz se da cuenta de que la situación no es favorable para él y su amigo, pero sabe que no tiene otra alternativa, y se lanza hacia los belicosos jinetes. Si pudieras te les comprender que nuestras intenciones son pacíficas. Los guerreros se despliegan y forman un círculo, cuyo centro es Ángel Audaz, sacan sus espadas y se disponen a entrar en acción. ¿Cuál es la suerte reservada a Ángel Audaz y su amigo el profesor Osiki? La prueba del valor. La prueba del valor.